bienvenidos seres de luz hola mi nombre es flor hola piscis cómo estás tengo tu lectura para vos vamos a ver tus energías para empezar de sacar un número para esta semana piscis sacamos dos el número 3 y el número 3 de vuelta 33 otro más el número 5 la letra para vos piscis la letra e otra más la letra r 3 3 5 e y r para esta semana piscis energías de esta semana para hoy vamos a sacar ahora un mensaje del universo para vos piscis confianza confío en que lo que necesito se manifiesta ante mis ojos reconozco el poder interno de mi ser conectado con la fuente confianza para vos piscis que así sea así es así será gracias 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 vamos a ver un mensaje de la calle para vos piscis volar es una carta que habla mucho sobre dar ese salto de fe y dejar de esperar el perfecto momento para hacerlo que es momento de ir hacia tus sueños que es momento de ir hacia tus sueños piscis y volar bien alto en eso bueno con fluidez lo entendés de manera muy profunda piscis es un ser muy espiritual y volás hacia tus sueños no quedan dudas vamos a sacar mensaje para vos piscis vamos a sacar mensaje o yo sem para vos piscis a ver cómo están tus energías para esta semana piscis ángeles seres de luz maestros ascendidos guías mensaje para piscis tenemos esta primero proyecciones agotamiento agotamiento receptividad receptividad bueno piscis estas energías son mucho de una situación que estás viviendo en este momento planificando o metiéndote a un proyecto donde probablemente te cause cierto agotamiento mental o físico pero estás completamente conectada con la fuente recibiendo toda la información que necesitas para poder proyectarte a futuro y lograr esa meta u objetivo si esta carta también habla mucho de las parejas de las proyecciones con la pareja de la conexión emocional que te puede generar un proyecto con otra persona esta es una carta a no detenerse con lo que te puede ayudar a generar esta energía porque quizás estés agotada agotado energéticamente pero estás en el camino de recibir sanidad y mucha conexión con la fuente y el universo en este momento utilizando todas las tecnologías del espíritu que conoces y que estás aprendiendo en este momento en esta evolución de tu vida para que esto tus proyecciones sí y lo materialices con confianza piscis tremendas cartas o yo sé para vos vamos ahora a preguntar sobre tu persona especial vamos a ver qué es lo que piensa en este momento cómo está su mente necesito un mensaje de la persona especial de piscis cómo está la mente cómo está su mente en cuanto al vínculo que hay entre los dos acá no importa el vínculo puede ser un familiar un amigo una amiga pareja alguien que estás conociendo alguien del pasado son energías muy fuertes y predominantes y un mensaje seguro que si conectás es para vos y no dejalo ir piscis lo imprevisto el arrepentimiento la constancia la comprenetración vamos a seguir sacando algunas cartitas más la herencia tremendas cartas para vos piscis piscis tenés el aprendizaje como un fondo de lectura siempre todo es un aprendizaje para vos obviamente en este camino de salto cuántico que seguramente estás viviendo así que se ve acá claramente como la herencia divina está presente en cuanto a los pensamientos de tu persona especial yo creo que esta persona no se da por vencida bajo ningún aspecto está modo no solo aprendizaje sino modo guerra metiéndole a lograr el objetivo que tiene por delante acá se ve una conexión donde ya se sabe cuál es el camino que se va a transitar por eso probablemente esté en este momento tu persona especial con mucha fe de que las cosas salgan bien yo veo que más allá de cualquier situación que hayan pasado esto generó conectar de una manera más profunda así que acá se ve Pisces una conexión de llama gemela donde se ve que la constancia va a ser que bueno se logren grandes objetivos ¿sí? también estás modo adquirir nuevos conocimientos esta persona lo sabe o es algo mutuo o juntos hacen cosas para la tecnología del espíritu o también están juntos buscando la evolución acá hay mucha conexión y por sobre todas las cosas se ve que está todo guiado sí tremendas cartas Pisces vamos ahora a ver los sentimientos y las emociones de tu persona este sí lo voy a usar Tarot Rider White lo llama el mago es una carta que te caracteriza Pisces cinco de copas ocho de oros siete de bastos sacámonos más el carro rey de bastos uno de lectura Pisces el seis de oro bueno acá se ve que vos Pisces tenés el control de tu vida y esta persona sabe que sentimentalmente las emociones entre ustedes son estables pero están en una etapa de sanidad ambos sí que que lleva a tener emociones fuertes tienen el control pero no solo el control sino la potestad de de armar el camino juntos como quieran el que quieran no sé el vínculo que tengas con esta persona podés lograrlo de manera sana y con trabajo obviamente porque es algo que se necesita invertir tiempo invertir detalle invertir hilar fino ¿no? como para que las cosas funcionen en fin se ve que sentimentalmente esta persona está muy conectada con ir adelante a por todo y y tener bueno obviamente algo juntos sólido en cualquier aspecto así sea laboral o en fin el vínculo que sea Pisces vamos a sacar un mensaje de los ángeles del amor para Pisces consejito ángeles del amor un mensaje para Pisces Pisces esta semana persona especial ángeles del amor bueno relación cármica ya se conocían perdonar y aprender reconciliación como es una más es esta confianza nuevamente para vos Pisces es una palabra que tenés que tatuar tiene en la frente así que bueno tremenda lectura para vos seguime en las redes dame tu apoyo con tu like Pisces si querés una lectura privada obviamente debajo de una descripción están todos mis datos namasté que tengas una excelente semana hasta luego un saludo y un saludo y un saludo